Hace seis años que estoy radicado, yo como siempre en todos los exámenes que fui rindiendo, siempre les decía lo mismo, yo vivo en Huincarranco, elijo vivir en Huincarranco, elijo vivir, o sea, mi vida la desarrollo acá. Entonces uno va conociendo, anda en la calle, camina, voy a Huidobro, voy a Jovita, voy a todos los lugares para conocer, porque uno conoce en virtud, no por el expediente, sino lo que realmente sucede. Lo que pasa en la calle. Claro, el lema del Poder Judicial es justicia cerca. Y la forma de llevar la justicia no es tan solo esperando acá en el despacho, sino también saliendo a ver. Bueno, muchas veces nos hemos encontrado o te llamamos de algún lugar que pase alguna situación. Entonces esa es la idea, de llevar también la justicia a la gente. Es decir, que se sientan respaldados, que si tienen algún problema lo pueden venir, lo charlamos, lo podemos solucionar. La idea es si la gente se viene con un problema, que se vaya con una solución, o por lo menos encaminarles el tema. Eso es lo que queremos hacer en lo simple, llevar la justicia un poco más cerca de la gente, que se sientan que no están desprotegidos, sino que hay esa sensación de que, como siempre digo, no se hizo nada. No, no, se hace. ¿Y qué es lo que se hizo? Esa es la idea. ¿Jugado de puertas abiertas? Siempre, la idea siempre. Yo trato de atender a todos, a los letrados, a los vecinos. Por ahí quizás no se llevan la mejor solución que quieran ellos, pero sí una solución, que es lo que uno trata de darle. Y creo que la idea es ponerse en el lugar del otro. Uno a partir de que se pone en el lugar del otro, puede resolver quizás mejor. Porque dices, si viene con necesidad, bueno, es como si uno fuera a otro lugar y también esa necesidad, lo que necesita es una solución. Esa es la idea. Y aparte nos vemos, somos vecinos, nos vemos en todos lados. O sea, la persona que yo atiendo acá, la voy a ver en la calle, la voy a ver... O sea, nos vemos en todos lados. Somos vecinos, en definitiva. Claro, deseamos la mejor de las suertes en esta nueva función, que tiene una responsabilidad extra, así que lo sabemos nosotros. Así que, bueno, felicitaciones y a trabajar. Bárbaro. Yo les agradezco a ustedes, porque son los medios de comunicación, hacen mucho por hacer llegar los actos nuestros a la gente. Son un medio a través de que ustedes y la gente también se comunican o quieren expresarse hacia nosotros. Y siempre el respeto que han tenido Daniel, Rodrigo, vos y los chicos hacia mi persona, así que en eso se los agradezco. Y déjame hacer un aderecimiento especial a los abogados, a los vecinos de Huinka, al centro comercial, a los distintos intendentes de la región, que han apoyado y han tratado de que esto se solucione lo antes posible, de que haya un juez. Así que a ellos, más que todo a los aletrados, que han hecho muchísimo. Y al equipo de trabajo del juzgado, que ha sido fenomenal, la verdad. ¡Gracias!